Bueno, por empezar es un proyecto de extensión universitaria que ya lleva, como vos decís, muchos años en el colegio. Esta es la octava edición y se ponen en marcha muchas energías dentro y fuera del colegio con el apoyo de varios alumnos del colegio, todos bajo el concepto de voluntariado, varios profesores del colegio y otras instituciones del medio sanjuanino. Bueno, la recolección va a ser el sábado 25, acá en el portón del colegio, de 9 a 16 horas y pueden traer cualquier tipo de residuos electrónicos o eléctricos que ya no tienen una vida útil de uso doméstico, no cosas muy grandes, pero sí, básicamente impresoras, computadoras, cables, todas cosas que tenemos, pero ya no nos sirven. No, estamos colaborando con la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y la Secretaría de Ambiente y bueno, todas las cosas que recolectemos van a la planta recicladora de la provincia. ¿Qué estudiantes participan, desde qué años son voluntarios y bueno, qué les parece esta experiencia? Bueno, es la parte del CAS del colegio que se llama Creando Acciones Solidarias y hay voluntarios desde primero hasta sexto, somos todos los chicos del colegio que quieran participar. Se divide en dos comisiones, la comisión encargada de esto es la parte ecológica y es el octavo año que se hace la recolección de los residuos. Aparte de la recolección de los residuos, nos encargamos también de reciclar el papel del colegio y bueno, tenemos un basurero de pilas y tapitas también, eso. Y bueno, el papel que reciclamos lo embalamos y ayudamos a la Casa Sani.